Bueno, buenas tardes a todos. Hoy, ya que en el mes de febrero se conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, hemos aprovechado este ciclo de Hablan las Socias para recordar a las que nos han precedido. En este mes colabora con nosotros el Comité de Divulgación, Enseñanza e Historia de la Óptica y la doctora Olga María Conde Portilla de la Universidad de Cantabria va a impartir la charla titulada Mujeres que iluminan la ciencia, una mirada a la historia femenina de la óptica y la fotónica. Olga María Conde es ingeniera de telecomunicaciones y doctora en ingeniería en telecomunicación por la Universidad de Cantabria. Además, trabaja como profesora titular en el departamento TEISA de la Universidad de Cantabria desde el año 2003. En su doctorado investigó en el desarrollo de métodos numéricos aplicados al estudio de campos electromagnéticos y óptica desde 1999 y ha centrado su actividad en fotónica. Desde 2015 es investigadora del Instituto de Investigación Medicilla y desde 2019 es miembro adscrito del Centro de Investigación Biomédica en Red Bioingeniería, Biomateriales y Nanomedicina del Instituto de Salud Carlos III. Referente a su investigación, la doctora Conde investiga en técnicas de imagen médica como tomografía de coherencia óptica e hiperespectral para delineación de tumores y diagnóstico de patologías cardiovasculares y enfermedades raras. En inteligencia artificial, técnicas de reconocimiento de patrones y características, análisis espectral, clasificación automática, etc. Aplicadas todas ellas a espectroscopía Raman, visión artificial e hiperespectral para entornos biomédicos, agroalimentarios e industriales y en el diseño y desarrollo de sistemas espectroscópicos y de imágenes perespectral para caracterización de materiales en los rangos ultravioleta, visible e infrarrojo cercano y de onda corta. Además, su investigación está financiada por el Instituto de Salud Carlos III y el Ministerio de Economía y Competitividad, que han resultado en más de 50 artículos en revistas científicas y alrededor de 150 contribuciones en congresos internacionales y nacionales, así como ser coinventora de seis patentes y participar en la fundación de una compañía spin-off española. Olga María es secretaria del Comité de Técnicas de la Imagen de Sedóptica, miembro del Technical Program Committee del International Advisory Broad y de congresos internacionales como SPIE, OSAM, IEEE y LANS y es revisora de agencias de evaluación como ANEP, FNRS y diferentes revistas científicas. Buenas tardes Olga y muchas gracias por participar aquí. Si quieres comentar algo más sobre tu trayectoria profesional. No, estoy encantada de estar en casa porque Sedóptica es mi casa por la parte que has comentado del Comité de Técnicas de Imagen. Tengo el placer de ser la secretaria. En primer lugar quería agradecer a todos los presentes, algunos conocidos y queridos, el que estén aquí en tiempo real viéndolo y también quiero agradecerte a ti María Varealida por la presentación. No quiero perderme los agradecimientos y quisiera reconocer a Justo Arines, el presidente del Comité de Divulgación, Enseñanza e Historia de la Óptica, de Sedóptica, el que me hiciese llegar a esta invitación para poder impartir la charla. Y también quiero agradecer a vuestro área, al área de Mujer, Óptica y Fotónica, por el gran trabajo que estáis realizando desde su creación. ¿De acuerdo? Sois el comité de los más jóvenes que hay y está claro que todas vuestras actividades y la oportunidad que me habéis dado en participar en este ciclo de Hablan los Socias es un auténtico placer para mí. Entonces nada más, si queréis, empezamos un poco con esto que hemos preparado para hoy. Perfecto, adelante cuando quieras. Muy bien, gracias. Bueno, pues cuando se planteó este tema, ¿de acuerdo? Pues yo lo cojo a las cosas con mucho entusiasmo, ¿no? Digo, jo, qué bien, una oportunidad de aprender, una oportunidad de visibilizar y ya cuando te ponías a la tarea dices, uy, pues esto va a ser un poco complicado porque empiezas a buscar, ¿no? Y todo está como en un tramado enmarañado donde se mezclan aspectos históricos, sociales, culturales. Entonces elaborar un poco una línea de desarrollos de mujeres en nuestro campo de la óptica de la fotónica, pues me enfrenta con algunos retos a solventar. El primero de todos es que hay muy poca información. Entonces vamos a ver algunas de las ya muy conocidas, pero no creáis que he podido hacer mucho más, ¿no? Y eso porque muchas veces las contribuciones, pues las mujeres no han sido muy visibilizadas y ahí la labor que hacéis vosotros del comité es muy importante y muchas también están atribuidas a sus compañeros masculinos. Por otro lado, a la hora de organizar esto, digo, pues a ver cómo lo enfoco porque realmente aquí la periodificación de todos los avances científicos que se han dado, pues es muy diversa porque es muy multidisciplinar. Nuestro ámbito llega desde la física a la biomedicina, pasando por la ingeniería, por los sistemas de comunicación y la astronomía. Entonces, al organizar esto, pues no ha sido tarea fácil. Por otro lado, ahí hace falta saber un poco del contexto social y una parte de la presentación de forma muy sutil sí que me gustaría, he querido arañar un poquitín de este aspecto. Y por último, pues la importancia de visibilizar, ¿de acuerdo? ¿Por qué generar modelos de gente con unas carreras que sean aceptables para nuestras futuras estudiantes? Yo creo que es importantísimo y hay que hacerlo el mayor número de veces posible. Entonces, un disclaimer, ¿vale? Lo que voy a presentar aquí es un poco un menú largo y estrecho. ¿De acuerdo? No me puedo centrar en la carrera de alguien. Ya me gustaría, ¿eh? Han salido, bueno, de la preparación de la charla y los, ¿de acuerdo? Todos anotados en un OneNote para intentar expandir muchas de las ideas que vienen a la cabeza cuando uno prepara un material como esto. Incluso un TFM y una tesis, ¿no? Intentar hacer una labor de ratón de biblioteca para intentar buscar todas las fuentes posibles. Entonces, sí que os querría decir que son todas las que están, pero no van a estar todas. Es imposible. ¿De acuerdo? No se puede recuperar en este tiempo que tenemos todo lo que uno quisiera decir. Vale. El enfoque. Pues una posible línea de tiempo, ¿no? De línea del tiempo, ¿no? En el avance esto de la óptica y la fotónica. Pues cuando uno filtra un poco todo ese tema de disciplinas y demás, uno te puedes encontrar con información como esta, ¿no? Desde antes de Cristo ya había investigadores, ya había, ¿no? Pensadores como Éxodo o Úclides, ¿no? Que empezaron a postular muchas de las leyes que todavía llegan hasta aquí, ¿no? La ley de la reflexión. Cleómedes ya empezó a enfocar sus estudios de refracción, ¿de acuerdo? Y luego Claudio Telomio lo perfeccionó. Ya entramos en el siglo XVI y empiezan a desarrollarse sistemas de cámara oscura combinando espejos. Se empiezan a hacer los primeras patentes de telescopio basado en óptica difractiva y en el siglo XVII aparece Newton que empieza a postular la teoría corpuscular. Lo que vemos aquí son varones. Todo en esta primera parte de la historia son varones, pero si seguimos es igual. El mayor desarrollo que vemos aquí en el campo de la óptica de la fotónica en cuanto a fundamentos recae en el siglo XIX, en el siglo XIX, ¿no? Y de ahí alguno de las datos que quiero plantear hoy en la charla. Entonces tenemos a Faraday, Whitestone, John, Lewis Fitzgerald, Maswell, Einstein, Bohr y Pauli, ¿no? Entonces todo este track no vemos ninguna mujer, ¿no? ¿Qué es lo que pasa ahí? No eran, no estaban incorporadas a la carrera científica, no tuvieron, ¿no? Avances importantes que contribuyesen a la ciencia. Es un poco el cajón desastre donde hay que hacer el ojo y hacer esa búsqueda un poco más detallada. Se empiezan a hacer cosas, por ejemplo, en esta línea de vida, de acuerdo, de la Optical Women's Association, ya se empiezan a escarbar y sacar esos datos que arrancan en el siglo XIX, ¿vale? Se habla de Gertrude Stanton y Molly Armstrong, que fueron las primeras mujeres licenciadas en optometría. En el 1912 ya empezaron a aumentar el número de estudiantes y con eso su titulación. Ya las mujeres en 1920 empezaron a tomar parte gerencial como presidentes y decanas de escuelas de optometría, pero si os fijáis está centrado en una rama muy específica, ¿no? Estelle Glantz sí que la recuperaremos en esta charla. Empezó a patentar el 23 toda la parte de lentes progresivas con un gran avance en este ámbito. Patricia Vaz ya empezaron a liderar, fue la primera mujer de color que participó como oftalmóloga en los Estados Unidos y también participó y empezó a ser miembro de LUCLA, de la facultad, ¿no? En el departamento de oftalmología y siguió su trayectoria, ¿de acuerdo? Fundando incluso el Instituto Americano para la Prevención de la Ceguera. Y a partir del 93 otras compañeras empezaron a tomar parte como presidentes de la Academia Americana de Oftalmología y de Optometría. Y ya con el 18 y el impulso del premio Nobel que le dieron a Donald Strickland, ¿no? Ya empezaron a verse más las figuras femeninas en el campo de la óptica y en este caso de la optometría. Tanto es así que ahora mismo, según estas estadísticas, el 71% de las estudiantes que están matriculados en escuelas de optometría en Estados Unidos son mujeres. Esto tiene una línea de trazado que me gustaría cerrarlo con la parte final de esta charla. Vale, arrancando ya desde un punto de vista, vamos a visibilizar mujeres, ¿no? Pues a mí sí que me gustaría hacer un alegato de Hipatía Alejandría, que como bien sabéis es una filósofa, es matemática y astrónoma y fue la directora de la Escuela Neoplatónica de Alejandría. Sus inquietudes fueron variadas en todos estos campos, pero como contribuciones vinculadas a nuestras disciplinas nos podemos encontrar el hidrómetro, que era un dispositivo capaz de medir la gravedad específica o la densidad de los líquidos. Es muy controvertido porque no hay fuentes, entonces no se puede asegurar que fue ella que lo patentó, sino lo que hizo es basarse en el trabajo previo de Arquímedes, lo construyó con uno de los estudiantes, sin eso de Cirene, y a partir de ahí documentó. Entonces ya se empezó a ver la primera manifestación de una mujer en trabajos de tipo mecánico y trabajos que podrían denominar pues de investigación previa. Las pruebas concluyentes, no hay pruebas concluyentes que se lo atribuyan, hay incluso hallazgos que identifican este tipo de dispositivo en culturas como la China, la India y la Isla, y la Islámica. Otro aparato con el que trabajó Hipatia es el astrolabio plano para identificar la posición de cuerpos celestes. Y también está un poco difuso si realmente está en su invención o fue su adaptación con este estudiante que debía ser muy proactivo y muy motivado con el tema, que empezaron a hacer desarrollos sobre los previos que hizo Ptolomeo. Bueno, pero ya vemos, a mí lo que me gustaría destacar aquí es que ya vemos la implicación de mujeres en ámbitos más tecnológicos. Todo esto y toda su visibilización está muy clara gracias al multimedia. ¿De acuerdo? Aquellas personas, aquellas investigadoras que han tenido una vida tan plena que han permitido que sean llevadas al cine, como en este caso en la película de Alejandro Menóvar, son las que luego son reconocidas. Por eso la justificación de hacer todo este tipo de tareas de visibilización para hacer llegar a todo el mundo, ¿de acuerdo? Estos perfiles que en algún momento pueden ser interesantes para el público en general. Bueno, pues de Hipatia damos un salto bastante potente y nos encontramos a nuestra Marie. Nuestra Marie, una pionera de acuerdo en el estudio de la radioactividad y sus aplicaciones a la óptica y la fotónica. Es un referente. Es un referente. Ella fue física, fue química, de origen polaco y luego nacionalizada en Francia, que es donde desarrolló la mayor parte de su trabajo. Es la primera mujer, la única que tiene dos premios Nobel. El primero en 1903, en física, que se le recibió en conjunto con su marido Pierre Curie y Becquerel. Y el segundo ya, para ella sola, en química. Entonces, es un arquetipo y un estereotipo mítico, ¿vale? Yo os tengo que confesar una cosa. Creo que nos juega un poco en contra a nosotras, porque es una figura tan controvertida que, como referente, yo creo que se ha explotado muchísimo, ¿no? La figura de Marie Curie y ahora puede estar un poco distante, ¿no? De las nuevas generaciones. El mérito es impresionante, pero sus contribuciones son enormes, ¿de acuerdo? Pero como figura de sensibilización, ¿de acuerdo? Puede estar un poco controvertida con los nuevos modelos de comunicación que necesitamos para las futuras generaciones. ¿Qué la debemos a Marie? Pues muchísimo, ¿no? Bueno, descubrimiento de dos nuevos elementos radioactivos, el polonio, que está últimamente un poco de moda, y el radio, capaces de emitir radiaciones alfa, beta y gamma, y que tienen sus propiedades ópticas y fotónicas. Por otro lado, el desarrollo de la teoría de la radioactividad, ¿de acuerdo? Que explica el origen de las radiaciones emitidas por estos elementos y que abrió de par en par las puertas al estudio de la física nuclear y la física cuántica. También desarrolló tecnología e inventó los rayos X portátiles que permitieron obtener las primeras radiografías de huesos y órganos internos que fueron de gran utilidad para el diagnóstico y el tratamiento de heridos en la Primera Guerra Mundial, que es cuando coincidió su periplo vital. Y por último, y no menos importante, investigó sobre las propiedades terapéuticas de las radiaciones, que abrió ese campo tan relevante para el ámbito de la medicina que es la radioterapia, para la destrucción de células cancerosas. Con lo cual, tiene un mérito, es nuestro referente y le tenemos que tener en nuestro ideario. También tiene película, ¿vale? También tiene película, no muy atractiva, ¿no? Una película que se llama Radioactiva, no sé cuánto de atractiva puede ser para las futuras generaciones, pero podemos observar en ella todo su desarrollo vital, todo lo que tuvo que hacer en su investigación, todas las aplicaciones de medicina con su aspecto positivo, pero también cómo sus investigaciones podían llevar a otros usos no tan altruistas. Entonces, esta película nos ayuda a ello. Ahora me gustaría hablar de Estelle, de Estelle Glancy. Es una investigadora americana. Todos los referentes que he ido encontrando, salvo algunos que presentaré un poco más adelante. Es una investigadora americana que tuvo que luchar bastante por romper los moldes. Su base de doctorado en principio era la astronomía, pero al terminar sus estudios de doctorado tuvo que abandonar esa carrera porque vio que hombres sin su formación ni sus credenciales se hacían con los puestos disponibles para ello. Eso no la desalentó, ¿de acuerdo? No la desalentó, sino que en principio intentó, se planteó aceptar un trabajo en una fábrica de aviones, pero gracias a que se encontró en su camino a la compañía American Optical Corporation en 1918, empezó a trabajar allí. Esta compañía es una de las máximos proveedores de gafas en Estados Unidos, donde Tyler vio que Estelle tenía altas capacidades que podían hacer avanzar todos los proyectos de investigación clave en la empresa. Tillayer se hizo famoso por todos estos desarrollos, pero pocos, pocos saben que todo el trabajo matemático que hay detrás de estos desarrollos fue realizado gracias a Estelle. Entre las contribuciones que podemos agradecer a Estelle, la máxima y más representativa son el desarrollo de las lentes progresivas y herramientas de corrección visual y desarrollo de lentes para aplicaciones de televisión, telescopios, oftalmología y óptica militar. Es decir, su cuerpo de investigación ha tenido una implicación que se está empezando a reconocer ahora mismo, ¿de acuerdo? No éramos conscientes como sociedad todo el trabajo de esta mujer pionera en la ciencia, que ya no solo en el ámbito de la óptica visual, sino también que posibilitó la catalización de otras innovaciones con una fuente, una fuerte vocación de innovación y de transferencia. De hecho, aquí podemos ver, por ejemplo, la patente de 1929 como un dispositivo para la prueba de lentes, este que tenemos aquí en su fotografía, pero no se quedó así. Tiene un catálogo de patentes asociado a su trabajo en esta empresa que es grandioso, desde máquinas de pulido de lentes, lentes oftalmicas, dispositivos de asiento para las lentes. O sea, podemos agradecerle a Estelle todo este trabajo y curiosamente no tiene reconocimientos explícitos en ningún sitio. Entonces, es bueno empezar a conocer todo este trabajo para la sociedad en general, ¿no? Bueno, seguimos con Katherine Bluth-Bollotgett, ¿de acuerdo? Esta Katherine es una física que trabajó también en el campo de la ingeniería y de la química en Estados Unidos. Fue la primera mujer doctorada en la Universidad de Cambridge y trabajó con Irving Langmuir en General Electric. Curiosamente, su padre es un abogado de patentes que trabajaba en General Electric y también había trabajado con Langmuir. Entre los desarrollos que podemos atribuir y agradecer a Katherine son el desarrollo de monocapas de superficie. La creación de Films Langmuir-Bloggett está totalmente desarrollada y asumida a nivel tecnológico y es lo que ha impulsado el desarrollo del ámbito de la sensórica. Estas capas son películas muy finas que se depositan en una superficie líquida o sólida y pueden cambiar las propiedades ópticas y fotónicas. Se pueden cambiar la polarización, la reflexión y la absorción. Entonces, con estos recubrimientos monomoleculares, de acuerdo que son de tipo aceitoso, podemos hacer sensores muy específicos para diferentes compuestos. También dentro de su ámbito cae el invento del cristal no reflectante, que es ese tipo de vidrio que reduce al mínimo la reflexión de la luz y aumenta su transparencia. Es la base de estas lentes que tenemos ahora con cristal antirreflectante. Este invento es de uso extensivo, tanto en cámaras, telescopios, parabrisas, ordenadores, lentes, pantallas de televisión. Y este es un revestimiento que consiste en 44 capas de jabón líquido de una molécula cada una y con ella se puede conseguir que el 99% de la luz incidente pase a través del brillo y no sufra las reflexiones que había hasta entonces. Este método fue registrado y patentado en 1938 y durante muchos años ha sido la única forma de realizar estos tipos de cristales transparentes. Este tipo de aplicación también la extendió a desarrollos más sui generis, como la generación de una especie de niebla artificial, para su uso como ocultador de elementos militares durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el impulso que hizo Catherine es de gran relevancia en ese campo entre la física y la química y se extiende hasta nuestros días. Catalizó toda su obra en ocho patentes en Estados Unidos, dos en Canadá, y se le atribuyen hasta 30 papers de investigación. Nuestra siguiente mirada iluminadora se la atribuimos a María Gubermeyer. María también proviene de Estados Unidos, es una física teórica, aunque con antecedentes de Alemania, ¿de acuerdo? Se tuvo que trasladar durante la Segunda Guerra Mundial. Hizo grandes contribuciones a la física de la materia condensada, la óptica cuántica y la física nuclear. Tanto es así que en 1963 recibió el Nobel de Física por el modelo de capas atómicas. Esto posibilitó el desarrollo de todo un cuerpo teórico de la física cuántica y nuclear y colaboró con los científicos más destacados de su época, como Bohr, Enrico Fermi, Eduard Terler o Robert Oppenheimer, tan de moda últimamente por su película. ¿De acuerdo? Este trabajo, el más famoso, fue el modelo de capas nucleares que explica la estructura y la estabilidad de los núcleos atómicos mediante la aplicación de los principios de mecánica cuántica. Todo este estudio lo trasladó y amplió hacia el entendimiento del fenómeno de interacción de absorción de dos fotones, que es el fenómeno que parte de la absorción de dos fotones de menor energía para la hora de ser absorbido simultáneamente por un átomo, una molécula, produce una transición a un estado de mayor energía. La aplicación actual de tu fotonespectroscopy es enorme en el ámbito de la espectroscopía, de la microscopía de la óptica no lineal y la medicina. Ahora es cuando se están haciendo grandes desarrollos en el ámbito del diagnóstico basados en la teoría de María. Y por último, y junto con su marido, Joseph Mayer y otros colegas, adivinaron la predicción de la posible existencia de láseres. En 1954 publicaron un artículo en el que analizaban las propiedades de los medios amplificadores de luz y sugerían la posibilidad de crear un dispositivo que emitiera luz coherente y monocromática mediante la estimulación de las transiciones atómicas. Y querría acabar esta revisión un poco histórica de las grandes mujeres reconocidas en nuestro ámbito y disciplina con Don Strickland, física canadiense, que ha sido la última persona en recibir el premio Nobel en física, junto a su colega Gerard Muró y con Askin por las pinzas atómicas. Es de reciente concesión este premio y su contribución fundamental es el desarrollo de una técnica de amplificación de pulsos de luz muy ingeniosa, que permite a partir de extirar y disminuir la potencia, amplificar en esas condiciones del pulso la potencia y luego comprimir los pulsos láser, tener pulsos infinitesimalmente pequeños en el dominio temporal y con alta energía. Con lo cual las propiedades de interacción, de ablación con tejidos son enormes y es la tecnología habilitadora de todas las cirugías oculares refractivas. Sin este desarrollo, todas esas intervenciones de corrección del sistema del ojo humano serían imposibles, pero también tienen aplicaciones a la microscopía y a la fusión nuclear. Por otro lado, aquí querría realzar su valor como persona. Tuvimos la oportunidad en 2019 de internerla aquí en Cantabria, participando en la Escuela de Verano de Ciencias de la Luz que se hace en la UIM. Y no os podéis imaginar la dimensión personal que tiene Edona. Hubo varios encuentros en todos los momentos y ella siempre estaba accesible, muy motivada con la labor que hace el Comité de Mujeres en Óptica y Fotónica, con motivar las vocaciones femeninas en nuestra disciplina. Muy, muy accesible, hemos visto premios Nobel, hemos tenido la suerte en esta escuela de ver y poder estar en contacto con diferentes premios Nobel y sin duda, Dona ha sido la persona más accesible, lo cual confirma su grandeza. No solo científica, sino humana. Bien, con esto querría hacer esta pequeña revisión de las grandes mujeres y de las grandes referentes en nuestra disciplina. Ahora me gustaría hacer un pequeño viaje en el despacio. Por un lado, quería mostraros un hallazgo que he encontrado desde la reciente publicación de cómo ha sido el arranque de las mujeres en nuestra sociedad hermana en Estados Unidos, en la Asociación Americana de Óptica. Y por otro, quería poner un ojo en algunos referentes nacionales, de acuerdo, bastante antiguos, que fueron incipientes y a los que a mí personalmente me gustaría seguir tirando el hilo para averiguar un poco más de sus hallazgos. Bueno, en Estados Unidos, recientemente ha caído en mis manos este artículo publicado en Optics and Photonics News de Jeff Hedge. He consultado durante el desarrollo de mi carrera y en aspectos de docencia varios de los libros que tiene Jeff Hedge. En concreto tiene uno que es City of Light, acerca de cómo es la evolución de los desarrollos de la fibra óptica y es una novela de intriga, de thriller total. Entonces, la forma y el trabajo que realiza y su aspecto divulgador son para recomendarles. Recientemente, en junio de este año, del año pasado, no hace ni un año, publicó este artículo donde intentó trazar la historia de la OSA en sus primeros diez años de vida. En una década, en la OSA, se ingresaron como miembros nueve mujeres y aquí os querría traer una semblanza de esas mujeres que es lo que a mí me motiva al preparar esta charla es ¿cuáles son las inquietudes de estas mujeres para entrar en este campo? ¿Qué es las palancas que les disparaba? ¿Su condición económica? ¿Sus ansias de saber? Entonces, este trabajo, no voy a entrar en profundidad en cada una de las nueve mujeres, no hay tiempo, no hay lugar, pero sí que he hecho una valoración que me gustaría compartirla con vosotros. Entonces, en este artículo, Jeff hace una revisión de estas nueve mujeres, Christine Lath Franklin, Gertrude Rand, Mabel Cathering-Freyhardt, Elizabeth Rebecca Laird, Janet Hall Clark, Miriam O'Brien, Louise Lytek Sloan, Madeleine Rye Brown y Louise Sherwood McDowell. Si os dais cuenta, espero que podáis ver mi cursor, todas son nacidas en los finales del siglo XIX, algunas en el siglo XIX y mediado, pero todo es un grupo de personas que comparten una generación. Entiendo que en este análisis que vamos a hacer hay muchos sesgos, sobre todo el hecho de que se van a ver las condiciones de personas que comparten un hecho común, que ser miembros de la sociedad americana de óptica. ¿De acuerdo? Es una visión más. Y se cuentan historias de las socias. ¿De acuerdo? Y lo mismo pasa en otras sociedades científicas. Y aquí me gustaría reivindicar las ventajas de pertenecer a esas sociedades. El hecho de que estas nueve mujeres hayan sido los primeros miembros de la OSEI ha permitido que alguien las pueda buscar, las pueda trazar y pueda visibilizarlas y sirvan de modelo. Porque si no perteneces a un colectivo, no hay forma de ver lo que hacen las personas. Y aquí sí que querría hacer un alegato por el trabajar en el asociacionismo para coger mucho más impulso. Bueno, ¿qué es lo que estaba en mi cabeza de acuerdo a la hora de analizar estos perfiles? Pues me ha dado por integrar, más allá de lo que hacen y lo que no hacen, un poco las áreas en las que han trabajado estas personas para ver si hay algún sesgo profesional variado en ellas. Entonces, está aquí todo entremezclado y así que he querido mezclar tanto el desarrollo profesional como la formación. Entonces, en el ámbito de la investigación, estas nueve mujeres tenían unas disciplinas bastante variadas. Muchas de ellas compartían el ámbito de la espectroscopía, pero también tenían asociado el desarrollo de instrumentación en óptica y fotónica. Algunas, ¿de acuerdo?, se dedicaban principalmente al estudio de la visión como Gertrude y Madeleine. Pero, por ejemplo, Luis tenía contribuciones tanto en el ámbito de la visión, en el ámbito de la espectroscopía y de la instrumentación. Entonces, esa componente y dos de ellas dedicaron su vida principalmente en el estudio del color. Es un aspecto que a mí me resulta bastante relevante. Sí que hay inquietudes en desarrollo tecnológico que permiten que el ámbito de la ciencia avance. Porque, por un lado, necesitamos de la teoría, de la investigación básica, pero si no llegamos a trasladar, transportando todos esos hallazgos al ámbito tecnológico, el impacto en la sociedad va a ser mejor. Y creo que compartimos una disciplina que tiene un impacto enorme en la sociedad, luego que mucha todavía no lo sabe. Entonces, nosotros somos los que tenemos que convencerles. Entonces, es importante que la descripción de las investigadoras al ámbito tecnológico y de instrumentación sea visible y sea constatable, porque va a permitir un desarrollo muchísimo más eficiente de nuestras disciplinas. Otra cosa que me suscitó cuando uno lee el artículo de Jeff Hedge es, bueno, habéis visto que me tenía, pongo los años en todas partes, ¿no? Porque para ser personas de finales de siglos son muy longevas. Y a mí eso me ha parecido muy curioso. O sea, a mí me gusta encontrar patrones en las cosas. Igual son patrones muy divergentes, muy distópicos, pero a mí la edad, en este caso, me estaba llamando por muchos lados. Entonces, lo tengo anotado por otras partes, por todos los sitios. Digo, algo podremos hacer con ella. Entonces, a la hora de ver los aspectos recogidos en el paper de Jeff Hedge, lo que te puedes encontrar es que seis de ellas han compartido la formación en el mismo college, en el Bairn-Mau College, ¿de acuerdo? Lo que está marcado aquí en verde sería la formación de undergraduate, y lo que está en naranja serían las instituciones donde hicieron sus doctorados y que las habilitaron para investigar. Entonces, me ha parecido sorprendente que seis de las nueve investigadoras provenían del mismo college. Y eso me ha hecho tirar un poquitín del hilo. Otras venían de otros colleges, que a la hora de la verdad son universidades privadas femeninas en el entorno académico americano, ¿de acuerdo? Y las que provenían del Bairn-Mau o bien continuaban su etapa doctoral allí o bien se iban a la Johns Hopkins University, ¿no? Hacer su doctorado. Otros acababan en Cornell, pero básicamente entre estas tres instituciones resumieron toda su formación. Y me vais a perdonar, yo no conocía este college lo que era, ¿no? Soy de una esquina aquí en los montes de Cantabria. Entonces, me ha hecho tirar del hilo y me he encontrado que es una universidad privada femenina de las más relevantes de Estados Unidos, fundada en 1885. Está cerca de Filadelfia, ¿de acuerdo? Y forma parte del Seven Sisters College, que es el alter ego femenino a la Ivy League de las universidades masculinas de la costa este de Estados Unidos. En la actualidad tienen del orden de 1.300 estudiantes predoctorales y 450 de posgrado. Y aquí podemos ver algunas de sus egresadas, desde Catherine Hepburn hasta una española, como es Ana María Botín, y Catherine Bloggett, que la hemos visto antes. Entonces, es un foco muy relevante del fomento del estudio de la óptica y la fotónica y la física en el ámbito universitario. Tal el asas así que se generó la interpretación que yo tengo, igual luego lo podemos comentar en el turno de preguntas, se generó un lobby, ¿no? Que este asociacionismo, desde tu parte de formación, se mantuvo en los desarrollos personales, la creación de ese networking entre ellas, y poder contribuir. Respecto a la Johns Hopkins, es una institución todavía más longeva, que fue fundada en 1876. También es una universidad privada con un claro marco de posgrado. Multiplica por 5 en la actualidad los estudiantes de posgrado respecto a los de pregrado. Actualmente, y entiendo que en su momento, el coste de matrícula es bastante inabordable, anda sobre los 65.000 dólares, aparte de manutención. Entonces, entiendo que esto se vaya heredando desde tiempos antiguos, con lo cual cabe interpretar que las personas que estudiaron aquí venían de un entorno socioeconómico bastante elevado, con mucha motivación, ¿no? Por parte de sus familias y con muchas posibilidades económicas para hacerlo. Entonces, estos son los dos orígenes de acuerdo de formación que unen a estas mujeres. Voy a darnos un salto, ¿no? ¿Qué referentes tenemos a nivel nacional? ¿Vale? ¿Qué podemos encontrar? Poco encontrado. Poco encontrado, os tengo que decir. La primera persona con la que me he encontrado que haya podido hacer algo relacionado con la óptica y la fotónica es María Andrea Casamayor y de la coma. ¿De acuerdo? María Andrea proviene de Zaragoza. Nació a comienzos del siglo XVIII y vivió su niñez en la calle de Pilar en un contexto de una familia rica de comerciales textiles. ¿De acuerdo? Su padre era un mercader francés y tenía inquietud por la formación de sus hijos. ¿Qué relevancia tiene ¿Qué relevancia tiene María Andrea? Pues en 1738 y con sólo 17 años a mí me parece un ejemplo muy relevante comparando con la evolución de las generaciones ahora María Andrea editó su primer libro escrito por una mujer española. Este libro es el tirocinio aritmético de la instrucción de la aritmética y las cuatro reglas que básicamente cumplía sus tres roles que ser experta en matemáticas experta escritora y maestra de niñas. Dentro de este libro ya se empezaban a poner problemas prácticos de óptica con lo cual desde ahí se rescata como algún ejemplo patrio de gente en nuestra disciplina. Este es el aspecto que tiene el libro el libro editado en 1738 para ver un poco el porqué el estado de la cuestión por así decirlo me gustaría que os fijarais en esta partícula tan bonita que saca a luz tan interesante Casandro Mamés de la Marca. Casandro Mamés de la Marca es el anagrama de María Andrea Casamayor y de la coma. O sea, publicó su libro con un seudónimo masculino lo cual reflejaba un poco cómo estaba la sociedad en ese momento. El impacto de María Andrea es tan relevante que en 2018 cuando Naukas en unas fechas como hasta ahora promulgó la tabla periódica de las científicas ubicó a María Andrea en el símbolo del cesio donde la podemos ver acompañada de compañeras muy queridas como Marifi y Susana Marcos que ocupan aquí sus puestos y ya tirando un poco de tierruca querría realzar y visibilizar a Teresa Rodrigo que fue directora del Instituto de Física de Cantabria gran luchadora por la visibilización de las mujeres en el ámbito de la física. Bueno, la siguiente persona es María Josefa de Llano y Flores un nombre muy rimbombante procede de Oviedo y escribió el primer libro de astronomía la primera mujer que escribió un libro de astronomía en España en 1784 este libro se llama Compendio Luminoso de la Esfera Armilar y del Globo Terráqueo esta esfera Armilar no es más que ese dispositivo de aros y que algunos están graduados algunos no que representan las posiciones de los círculos la ubicación de la esfera celeste y en el centro se suele colocar un globo que es la representación de la Tierra básicamente sirve para medir las posiciones de los astros en ella y permite simular la rotación diurna dentro de este compendio luminoso María Josefa hablaba de los movimientos de los astros de las fases lunares eclipses estaciones usos horarios y navegación y además se le atribuyen a ella el haber trabajado ya de forma aplicada con cuadrantes y con telescopios como el que se presenta en la pantalla y ya cerramos esta etapa del pasado nacional con María Isidra de Guzmán y de la Cerda María Isidra esta es la persona que da nombre a la calle María de Guzmán en Madrid nació también a mitad del siglo XVIII y se la reconoce como la doctora de Alcalá por ser la primera mujer doctorada en filosofía y letras en Alcalá de Henares con apenas 18 años el año anterior con 17 ya fue admitida como socia honoraria de la Real Academia Española y de la Real Academia de Historia esto tiene un porqué María Isidra pertenecía a una dinastía de rancio y noble hablo lengo muy cercana a la corte y muy cercana a Carlos III y Carlos IV su familia provenía de una educación muy refinada y con gran patrimonio y en su conversaciones con la abuela que tiene también contribuciones y libros hechos María Isidra fue agudizando sus competencias y sus conocimientos tanto es así que permitió ser doctorada por la Universidad de Alcalá de Henares sometiéndose a diferentes disciplinas tuvo que pasar por conocimientos de griego latín francés italiano español retórica mitología geometría geografía filosofía lógica teosología psicología física el mundo animal vegetal el sistema del orbe y la esfera armilar y ética casi casi como una tesis como una tesis de ahora donde estamos totalmente especializados y especificados bueno sus intereses cubrían todos estos ámbitos y hizo una disertación se le atribuyó la disertación sobre la naturaleza de la luz y del color donde enunciaba las teorías del siglo XVII atribuidas a Newton y a Huygen sobre la luz y el espectro con lo cual es el primer atisbo que he encontrado de información sobre una compañera en tiempos previos gracias a ella el ayuntamiento de Alcalá desde 1992 tiene el premio de investigación María Isidra de Guzmán que justamente sirve para apoyar y difundir los estudios científicos de las mujeres me gustaría presentarla también como una precursora del MOF del área de la mujer en la óptica y la fotónica porque poco después de ser doctorada pasó a ser la primera integrante de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País y la primera socia de mérito de la Sociedad Económica Matritense es decir estaba en todas las alzas pero lo importante y porque os decía que era precursora del MOF es porque cuando accedió a la Sociedad Matritense lo primero que hizo fue fundar una junta de damas con lo cual tenía un concepto de género bastante pronunciado y lo pudo llevar allí donde tuvo oportunidad aquí tenéis el aspecto que podéis encontrar del discurso en agradecimiento a Carlos III cuando ingresó en la Real Academia Española el 28 de diciembre de 1874 y ahora me gustaría dar un salto al presente para cerrar y aquí querría repasar el gran trabajo que se ha hecho desde el Comité de Mujeres en la Óptica en la Fotónica analizando el posible sesgo porque hemos visto un poco el pasado hemos intentado reflexionar sobre la importancia de la especialización entonces estos estudios realizados en los dos últimos años por personal aquí que están presentes me ha parecido muy relevante de acuerdo tanto el publicado en la Conferencia de Educación del IECubo como el publicado en óptica pura y aplicada y me gustaría visibilizarlo aquí resumirlo a mi manera lo que un extracto sea toda la información la tenéis por supuesto en los artículos de referencia y me parece encomiable el trabajo realizado de analizar las 5.470 tesis defendidas en España entre entre 2015 y 2020 en este vano de 5 años la información está extractada de TSEO de acuerdo que es una base de datos que yo lo utilizo bastante en muchos cometidos los que tenemos que hacer aquí en Sede Óptica y en el comité aprovecho aprovecho para comunicar que el premio Justiniano Casas en imagen óptica está activo y estamos aceptando candidaturas entonces si esto sirve para fomentar la participación seáis bienvenidos y dentro de estos trabajos se han hecho un estudio de 83 descriptores UNESCO y este es el reparto que sale a nivel general un 37% de mujeres frente a un 62% de hombres este estudio muy concienciado concienzudo para poder clasificar esto evidentemente topa se tropieza con la disciplina nuestra disciplina es enorme de acuerdo entonces el cómo catalogarlo me parece un trabajo enorme y evidentemente según sea en los códigos UNESCO tenemos ámbitos de nuestras disciplinas relacionadas con la astronomía con la química con la física en sus diferentes subgrupos entonces como motivo de este trabajo es tal cual lo que se ha venido viendo un poco en la historia general aquí en verde están marcadas las disciplinas donde las mujeres están más sobre representadas con respecto en cuanto a estas tesis y son disciplinas como las que veíamos al principio de la línea de vida la optometría la florimetría la espectroscopía de absorción tenemos otras áreas donde está bastante equilibrado de acuerdo pero hay otras muy muchas y sobre todo se manifiestan estos dos gráficos aquí tenemos las partes en el ámbito de las ciencias de la vida con más prevalencia de mujeres que hombres en la bióptica y en la oftalmología aquí tenemos un equilibrio en las técnicas de diagnóstico por imagen y a mí lo que me parece muy sorprendente que va un poco ligado con lo que hemos hablado al principio es la poca presencia que hay de compañeras en los ámbitos más tecnológicos aquellos relacionados con la visión artificial los relacionados con el desarrollo de dispositivos electro ópticos y el desarrollo de las comunicaciones ópticas entonces a mí me parece una reflexión coincido totalmente con las conclusiones del artículo donde los sesgos estereotipados basados en los conceptos del cuidado y la implicación social que también es buena se manifiestan en la investigación pero eso no quita de estar presentes y fomentar carreras científicas en investigadoras en otros ámbitos donde es necesario tener un equilibrio para que todo el ecosistema funcione perfectamente eso son lo que arrojan estos estudios y a mí me ha dejado pensando me ha dejado pensando porque coincide totalmente pues con todas las acciones de promoción del STEM como es la convocatoria de 11 de febrero que aquí nos tiene y ya como cierre dos minutos me gustaría contaros un pequeño juego que he hecho con todas estas mujeres que me he ido encontrando a lo largo de la preparación esta es una comparativa de la esperanza de vida de las mujeres analizadas tanto en la parte inicial como en los artículos de la OSA comparada con la línea gris que es la esperanza de vida para esos años de acuerdo en la población de mujeres en Estados Unidos está totalmente especificado veis que por promedio el dedicarse a la óptica la fotónica aumenta un 15% en los años de vida incluso tenemos hasta puntos de un 53% no hay un super en el alimento no hay cúrcuma no hay jengibre que mejore esto con lo cual me quería despedir aunando esfuerzos aunando ganas para estar satisfechas y estar contentas de trabajar en una disciplina tan bonita tan fotogénica tan motivadora tan emocionante como es la nuestra de la óptica y la fotónica y nada muchísimas gracias por vuestra atención y me despido aquí con una foto de todos mis compañeros y compañeras de trabajo en Cantabria muchísimas gracias bueno muchas gracias Olga a mí personalmente me ha encantado la charla y bueno lo último que has comentado nada más que nos motiva a seguir trabajando y yo os animo porque realmente si no analizamos somos científicos somos científicas y el poder están los datos y los datos son irrebatibles entonces me parece un trabajo encomiable que evidencia estas campañas para muchos negacionistas que nos estamos encontrando evidencia todas estas campañas con números y con metodología científica entonces no había tenido la oportunidad de verlo en profundidad hasta ahora y os felicito bueno quería hacer si bueno si alguien tenía alguna pregunta o lo que sea ahora es el momento para eso agradecerte y hacerte alguna pregunta sobre tu charla no sé si habrá por el chat podéis conectar o el micrófono o por el chat hacer alguna pregunta y si no nada bueno como te comentaba yo quería agradecerte os dejo aquí mi contacto para cualquier cuestión a nivel privado lo que pudierais necesitar yo quería bueno yo tenía una curiosidad sí adelante bueno primero de todo agradecer porque es que menudo he trabajado de investigación es que me parecía extraño cuando has empezado la charla diciendo que se podía sacar un tfm y una tesis doctoral pero después de ver la charla efectivamente se puede sacar un tfm y una tesis doctoral así que enhorabuena mi curiosidad es que si que has enfocado un poco este college que has descubierto que venía del seven sisters tal que decías que era como una comuna de mentes enfocadas a la óptica de mujeres pero tú crees que también será una fuente un hervidero de mentes de otras materias este o igual yo creo que sí y aquí está totalmente sesgado porque estas nueve mujeres de esta primera década de acuerdo venían juntas pero es curioso porque yo os confieso que desconozco el sistema americano más que las colaboraciones que tiene no conocía la Ivy League era más cercana para mí las seven sisters no tenía ni idea con lo cual me ha visibilizado toda esa ciencia femenina que también se ha estructurado de otra manera entonces yo creo que estas interpretaciones están muy sesgadas porque eran todas coetáneas yo creo que son instituciones muy fuertes y gente en el cacho de Barry Mark no sé si lo pronuncio bien realmente todas sus egresadas son de alto rendimiento en todas las disciplinas me ha parecido curioso que las nueve que hayan entrado en la OSI al principio vengan del mismo sitio con lo cual o tiene una representatividad más alta o tiene un nivel de lobby bastante más fuerte me ha parecido curioso y por eso bueno sí sí era una curiosidad pues nada enhorabuena a mí me ha encantado todo el análisis que has realizado muchas gracias María Sagrario había levantado la mano bueno yo te quería felicitar Olga me ha gustado también mucho todo el enfoque que has hecho y bueno el mensaje este de que alarga la vida pues me agarro a él aunque a lo mejor no hay mucha bueno casos patrios casos patrios tenemos casos patrios tenemos has citado María Josefa y tú además tiene una actividad envidiable para todas nosotras y yo concretamente que además la tuve de directora de tesis pues que te voy a decir bueno pues aparte de felicitarte y me ha gustado mucho también la parte final en donde has recogido el estudio este que hicieron desde el área de mujeres y yo quisiera abundar un poquito en esa línea porque ¿sabes qué pasa? que claro cuando intentamos buscar mujeres que han sido excepcionales en la historia porque han tenido que saltar tantas dificultades que seguramente además además de ser de familias que se lo podían permitir pues seguramente a nivel social tuvieron muchas dificultades también porque no estaba ni bien visto que una mujer fuera muy lista pues era como muy dominadora y por tanto era peligrosa pero yo creo que aparte de las excepcionalidades lo que nos hace falta ya es ensanchar la base es decir comunicar normalizar que la ciencia es nuestra la ciencia es nuestra ¿por qué no? o sea hay que normalizarlo no se puede desperdiciar el talento de ninguna manera da igual que venga recubierto con una forma de mujer o con una forma de persona de otra raza o pobre o rica o cualquier otra circunstancia personal ¿no? entonces yo creo que sí que hay que abundar más en eso en que actualmente pues hay mujeres que también se dedican a carreras tecnológicas a telecomunicaciones a inteligencia artificial en fin cosas que sabemos que todavía son pocas pero que hay que normalizarlo ¿no? y aunque hay que recurrir también claro a modelos excepcionales pero es que para que surja una mente brillante hace falta profesoras hay gente que te estimule no sé supongo que todas las que nos hemos dedicado a esto pues en la familia o en los amigos o en los profesores de primaria ¿no? hemos tenido aquella persona que bueno que lanzó la caña y que nosotros mordimos el anzuelo porque si no de otra manera es imposible y yo creo que ahí sí que estamos muchas es decir no estaremos en las excepcionales pero estamos en las pues eso en la base ¿no? y hay que ensanchar la base pero vaya enhorabuena de verdad lo he disfrutado muchísimo y te felicito por ello muchas gracias agrario yo soy por esta parte ¿no? de inteligencia artificial que me toca yo creo que los sistemas tienen que estar equilibrados y tan equilibrados como está la sociedad entonces cuando un sistema está sesgado ¿no? de base no es por género o no género pero es importante tener visiones variadas entonces me da igual las disciplinas donde la mayoría son mujeres tampoco me gusta no creo que representa la sociedad ¿no? yo creo que todo tiene que ser en todos los estratos se tende que trasladar ¿no? como es la sociedad entonces en aquellos casos donde por lo que sea ¿no? que a veces son los ejercicios de comunicación a veces utilizamos ¿no? formas de motivar que pueden ser un poco transversales a lo que quieren oír hay que modularlo porque el enriquecimiento de comunidades equilibradas va a ser siempre mayor que cuando están sesgadas siempre siempre porque son más puntos de vista más puntos de acuerdo más puntos de consenso ¿no? que cuando está eso un poco desequilibrado y nada muchas gracias por la oportunidad nada bueno yo me sumo a las felicitaciones que te han hecho tanto Bechu como María Sagrario y por el chat también había comentado Pilar que muchas gracias y eso y nada bueno nos ha encantado la charla y si no hay más preguntas pues terminamos aquí y enhorabuena por el trabajo que has hecho y esperamos veros a todos en las próximas charlas de Hablan las Socias muy bien pues nada un placer muchas gracias me habéis abierto muchos campos por donde investigar ahora muchas gracias chao gracias a ti